Hola que tal muchachos en esta ocasión tenemos un Samsung A50 que llega con la siguiente característica no activa el wifi si lo dejamos ahí intenta activar pero vemos que se queda intentándolo hacer en wifi gris y de ahí no va a pasar nada esto después de que fue mojado entonces cuando un teléfono mojado nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer buscar alguna área alguna zona que haya sido oxidada y que pueda estar generando esta falla como un celular tiene tantos blindajes se hace difícil levantar el blindaje que es ahora con el bloque de diagramas es muy fácil nosotros podemos identificar ahí como ven en la pantalla es muy fácil asociar que blindaje que yo tengo que retirar porque me dice que ahí queda lo del wifi cuando nosotros levantamos el blindaje del wifi notoriamente se ve toda la afectación que hizo el agua ha oxidado bastante a la oa por tal motivo por eso no va a funcionar ahora que es lo recomendable no solo limpiar porque la mayoría estamos acostumbrados a solo limpiar que llegue a funcionar pero que después de unas horas le falla el cliente entonces por tal motivo no es aconsejable solo limpiar sino que hay que retirar al circuito a los que sean bga y hacerle revaling entonces vamos a ver que el circuito que es este módulo de acá que muy probablemente es el que tiene que ver con el wifi vamos a retirarlo inmediatamente sin pensarlo porque donde probemos nos funciona entonces a más de uno le da luego pereza hacer el revaling solo miramos la guía la guía viene hacia acá marco la guía para no estar buscando luego planos esquemáticos y ahí vemos la sorpresa este ahí está la oxidación importante en la placa en el circuito integrado entonces vamos a limpiar y vamos a ver si el circuito no se daño si el circuito se daño entonces tenemos que reemplazar y ok muchachos ahí lo vemos funcionando y lo importante es siempre que tengamos este circuitos que hayan sido mojados bajarlos limpiarlos y hacerle revaling solo falta conectarle la antena para que pueda tomar más redes servicio de la arauca servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles gracias 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 la